Este martes, el mundo volvía a paralizarse al darse a conocer una nueva masacre en un colegio de primaria en Estados Unidos. La escuela Rob Elementary School se convertía en el marco de un tiroteo masivo en el que hasta ahora han fallecido 21 personas, 19 niños y 2 adultos. Un crimen que pone sobre la mesa de nuevo el tema sobre la tenencia de armas. Personalidades del mundo del cine, la música y la televisión han alzado sus voces para compartir su sentir ante lo sucedido y en algunos casos para exigir un cambio en la ley. Control de armas ya, que se pare ya a la masacre de inocentes. Escribí en su cuenta de Twitter el escritor Stephen King, mensaje al que se sumaba el deportista Lebron James con un basta ya. Esto tiene que acabar, tiene que acabar. Rostros reconocidos de la comunidad latina y especialmente de la televisión también expresaron su dolor ante lo sucedido en solidarios mensajes para las familias de las víctimas. Bárbara Bermudo, Jimena Duque, Rachel Díaz, Clarisa Molina, Francisca, Carolina Sandoval y otros muchos se manifestaron de inmediato. ¿Hasta cuándo? ¡Qué duro Dios mío! Escribí a la mamá de Genaro. Hay que detener esto, que Dios sostenga a esas familias. Añadí a Rachel, ¿por qué no poner un parón a todo esto? Prosiguió una Jimena muy afectada. Como mamá, Bárbara sintió este dolor como doble. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor siento por todos los padres, pequeñas víctimas y familiares de esta nueva masacre en la pequeña comunidad de Ubalde, Texas! Añadió junto a una foto del lugar y momento de los hechos. Por su parte, Olga Tañón también quiso manifestarse ante este dolor tan grande que afecta a una sociedad entera. Dios mío, ningún padre debe vivir esta horrible experiencia de perder un hijo a manos de un pistolero. Escribió la intérprete, quien además hizo una petición. Control de armas, ya, y ayuda a la salud mental. Los mensajes de artistas y anónimos solicitando un cambio para evitar tragedias así, se han ido multiplicando con el paso de las horas, y conforme siguen saliendo a la luz desgarradores detalles de lo sucedido.